Vicente Fernández ha fallecido y con él ha terminado toda una época en la música regional mexicana, pero otra de las pasiones de Vicente Fernández era la charrería. Tenía un profundo amor por los caballos, además, por supuesto, del amor a su familia y a la música. Este espectáculo de escaramuzas, destrezas a caballo, que es considerado el deporte nacional de México y que en 2016 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Vicente se encargó de inculcar este gusto por este arte a sus hijos, a sus nietos y sin duda contribuyó a que la charrería alcanzara el reconocimiento que hoy tiene. De hecho, fue presidente honorario vitalicio de la Asociación de Charros de Jalisco y hoy aquí está con nosotros Jesús Mora, que es miembro de esta Asociación de Charros de Jalisco. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te sientes hoy? Muy contento. La verdad es que haber conocido a una persona, haber podido estar en esos últimos momentos y despedirnos de él, cierra ese ciclo de haber podido admirar a una persona en vida y ahora, bueno, eternamente, ¿no?, Vicente Fernández. Eres miembro de la misma Asociación Charros de Jalisco que Vicente Fernández. ¿Qué aportaciones hizo a este deporte? ¿Crees que contribuyó a que la charrería siguiera vigente, creciera? Yo creo que fue un ganar-ganar, ¿no? Yo creo que Vicente Fernández adquirió tanto de la charrería como la charrería de Vicente Fernández. Definitivamente la charrería como patrimonio cultural se expande a diferentes áreas de la vida, no solamente es el deporte, sino la forma en como él lo expresaba a través de música, de sus canciones, es una extensión más allá de la tradición cultural, ¿no? Entonces, él lo hacía de una manera singular, al ser el charro de Huentitán, al ser esa persona que viene de abajo, creciendo en la vida y llega a coronarse como charro. Por eso es que México lo ama, ¿no? Ese traje que le da la investidura de ser un triunfador en México, de ser un charro, la verdad es que eso es lo que lo admiramos muchos y seguimos ese ejemplo, ¿no? Ser charro es entonces un estilo de vida, pero si lo tuvieras que poner en palabras, ¿cómo describirías tú a un buen charro? Mira, en Charros de Jalisco tenemos un lema, Dios, patria, mujer y caballo. Yo creo que una persona que tiene esos elementos en su vida, donde tomas en cuenta que hablar de patria es tu comunidad, él supo hacer comunidad desde sus caballerangos hasta sus charros y con toda la gente rica y todos por los poderosos, pero también con su familia, la mujer es el centro de la familia, en honor a su madre, en honor a su esposa, es un gran caballero y bueno, el caballo nuestra tradición, ¿verdad? Y Dios, anteponiéndolo todo, pues hoy vimos cómo la familia está entregada en esa unidad a Dios, ¿no? ¿Tú conociste de cerca a Vicente Fernández? Mira, sí, pero con sus reservas, porque uno es una generación más abajo, ¿no? Por supuesto, lo vi convivir con el Salvador Sánchez Yaguno, con Javier, con esa generación de oro, ¿no? Los ocho veces campeones nacionales, Charros de Jalisco, Vicente Fernández, verlos convivir con ellos en el día a día, pues sí, no te voy a decir que uno ya era un chiquillo, ¿no? Cuando él estaba, pero verlo convivir con esos señorones, la verdad es que fue un gran orgullo, sí. ¿Cómo lo tenemos que recordar? Yo creo que con esa alegría, ¿no? Él vino a dar alegría al mundo, yo creo que nos enseñó, inclusive a cantar cuando estemos tristes, nos enseñó a disfrutar de una manera agradable, y yo creo que ese es el recuerdo que nos vamos a llevar, ¿no? Y vivir nuestra tradición, el amor a la familia principalmente. Pues Jesús, yo te agradezco mucho el tiempo, gracias por platicar con nosotros y por ponernos todo esto en contexto, porque es verdad, Vicente Fernández, más que un cantante, era un charro en toda la extensión de la palabra. En toda la extensión de la palabra. Gracias por estar con nosotros.